Bueno, la siguiente charla nos la va a dar Martín Noblau, que nunca sé si lo pronuncio bien, pero yo lo intento. Y nos va a hablar de estructuras de datos. Siempre hay algo más que decir sobre estructuras de datos y nos va a hablar sobre algo que no sabemos si es un vector, una lista o todo lo contrario. Entonces, bueno, esta sí tendré a preguntar luego. Hola, ¿se me oye? ¿Sí? Perfecto. Bien, mi nombre es Martín Noblau Revuelta y trabajo con Indicen y en BBVA. Voy a hablar sobre un tema en el que trabajé bastante hace como 10 años o una cosa así y que, bueno, creo que merece la pena sacar a la luz hoy por cosas que he visto en Internet y por la oportunidad de dar estas charlas cortas que creo que son, en fin, que nos va a robar mucho tiempo. Uno de los motivos que me empujan a hacer esto es un desmentido de Björn Straustrup que vi en isocpp.org en el que habla de que él no odia las listas enlazadas, que le han metido mucha caña por ahí por Internet, por una presentación que dio en la CppCon y por algún artículo suyo en los que él intentaba incidir en lo interesante que es usar memoria contigua frente a usar trocitos de memoria por aquí y por allá. Entonces, lo que hizo fue comparar arrays, o el contenedor vector, en realidad, con la lista. En un array o un vector tenemos acceso aleatorio rápido porque simplemente con aritmética de punteros multiplicamos y calculamos la dirección del elemento enésimo y vamos a por él directamente. Pero la inserción y extracción son lentas porque, claro, para mantener los elementos colocados en memoria en el orden de la secuencia, si insertamos tenemos que desplazar todos los posteriores, desplazar o copiar. En una lista enlazada ocurre justo lo contrario. La inserción o extracción son rápidas porque simplemente tenemos que tocar dos punteros, pero el acceso aleatorio es lento. Tenemos que ir recorriendo elemento a elemento, uno, dos, tres, contando hasta llegar a n. Cuando lleguemos a n sabemos que estamos en el elemento enésimo. Entonces, el acceso aleatorio es muy lento. Y lo que quiso fue comparar estos dos contenedores en un problema, en un terreno que no es ni de uno ni de otro, sino en un terreno común. Es como comparar un teleférico con un submarino. ¿Cómo los puedes comparar? Pues te los llevas a la orilla de la playa, pones uno por la tierra y otro por el mar y van los dos mal. Entonces, utilizo un problema sugerido por John Bentley, experto en árboles, por cierto, en el que en un bucle apretado realiza estas dos operaciones. Si hacemos algo así, montamos una secuencia de números aleatorios y después vamos extrayendo elementos de esa secuencia, pero vamos eligiendo posiciones también dictadas por otros números aleatorios para ir al elemento enésimo y sacarlo. Luego ir al elemento enésimo y sacarlo. Entonces estamos realizando las dos operaciones alternativamente sobre la misma secuencia. El resultado, bueno, pues, contra cierta intuición que podría decir, ¿no? Es que con el vector tienes que escribir, tienes que leer los elementos y volvernos a escribir en otro sitio. Y eso es muy lento. Pues, fijaros, la lista se comporta muchísimo peor. La lista tarda mucho más. Aquí en el eje y tenemos el tiempo total y en el eje x el número de elementos. Conclusión. La teoría nos dice que los dos tienen la misma complejidad computacional, pero el vector es más rápido en cierta proporción. Ahora bien, ¿nos interesa realmente el problema? ¿Nos interesa resolver ese problema específico? Lo tenemos en nuestro día a día. Eso es lo que debatiremos al final. Si nos interesa, hay otro tipo de estructura de datos que se adapta mucho mejor a esta circunstancia, que son los árboles aumentados, árboles de orden estadístico, árboles de cuenta, los han llamado de muchas maneras, árboles de rango. Son árboles, bueno, un árbol es como una lista, para el que no esté familiarizado con ello, es como una lista, pero cada elemento, en vez de tener un siguiente, tiene dos. Uno a la izquierda y otro a la derecha. Normalmente lo representamos de esta forma un poco más organizada, en forma de árbol, pirámide o como lo queráis llamar. Y en un árbol aumentado, además de los valores, la carga útil de los nodos, que son las letras, tenemos otra cosita más, otro metadato interesante, que es el número de elementos que hay en cada subárbol. De esta forma, en el subárbol de la letra A solo está ese elemento, un elemento. En el subárbol de la letra E, está la propia letra E y la letra A, son dos. Entonces, si en cada nodo ponemos el número de elementos del subárbol, podemos llegar al elemento enésimo en tiempo logarítmico. Esto, implementado con un árbol autobalanceado, AVL, rojo-negro o árbol B, nos permite hacer acceso aleatorio en tiempo logarítmico e inserción y extracción en tiempo logarítmico. Aquí veríamos cómo lo declaramos. El número de elementos sería ese miembro count y podríamos hacer una función de acceso aleatorio sencillita que simplemente va bajando por el árbol y eligiendo el camino izquierdo o el derecho en función del número de elementos que hay en cada lado para llegar al elemento enésimo. De esta manera, representamos una especie de vista proporcional de la secuencia. Luego veremos por qué lo he llamado vista proporcional. Pero digamos que la A está en el elemento cero. Si yo aplico ese acceso aleatorio para buscar la posición cero, llegará el elemento A. O, más bien, digamos que empieza en la posición cero y llega hasta la posición uno, donde empieza el siguiente elemento. ¿De acuerdo? En total son seis elementos. La X está en la posición cinco y el tamaño total es seis. Bien, la teoría nos dice que estas son las complejidades computacionales. Para quien no esté familiarizado con la complejidad computacional, pues os animo encarecidamente a que la estudiéis porque es muy importante para la eficiencia, para que las cosas vayan rápido. Aquí tenemos una leyenda y aplicando esta leyenda vemos que el array en acceso aleatorio es el mejor y la lista en inserción y extracción es la mejor. Pero si sumamos esas dos operaciones, la complejidad computacional tiene esta cosa curiosa que es que nos afecta el eslabón más débil de la cadena y entonces nos quedamos con la mayor en la suma. Y los árboles aumentados, sin embargo, tienen una complejidad intermedia, pero al sumarse nos quedamos en esa misma complejidad. Si lo multiplicamos por n inserciones y extracciones, pues el array y la lista en total tardarán un tiempo cuadrático, un tiempo proporcional a n cuadrado, donde n es el número de elementos, y el árbol aumentado tardará un tiempo proporcional a n logaritmo de n en realizar todo el asunto. Aquí tenemos los resultados con el número de elementos que habíamos visto en la gráfica anterior y vemos que hace falta llegar a más de 10.000 elementos para empezar a notar una mejora. Eso es importante en cuanto a decisiones de implementación y de hacer las cosas de una manera o de otra. He comparado también el de que AVL Array es el contenedor que yo puse en SourceForge hace unos cuantos años ya y que propuse para su inclusión en Boost, que bueno, al final aquello no llegó a nada, se discutió mucho el nombre del asunto, pero no hay entusiasmo porque no se le ven aplicaciones en el mundo real. Entonces, luego hablamos de eso. Multi Index se comporta incluso mejor y permite hacer este tipo de árboles de rango, árboles de orden estadístico. Luego explicaré cómo. Y si aumentamos el número de elementos a 3 millones, 3 millones de elementos, con AVL Array Multi Index, pues nos encontramos en el rango de poco más de 10 segundos, mientras que la lista y el vector superaron ese tiempo en decenas de miles de elementos o en 100.000 elementos. En 100.000, sí, unos 100.000, más o menos eso. Aquí tenemos esa misma gráfica con escala logarítmica en ambos ejes. Entonces, aquí podemos observar cosas interesantes abajo que no habíamos visto antes. Fijaros que con 10 elementos la lista ya es mucho peor que el vector. Con 10 elementos. Interesante. Esto nos lleva a que, por ejemplo, podríamos tratar de implementar estos árboles balanceados como árboles B y a lo mejor nos acercaríamos un poco al rendimiento del vector por aprovechamiento de la caché. Perderíamos otras propiedades interesantes, claro. Bien, como conclusión, este tipo de árboles son ideales para la playa. Volviendo a la metáfora del teleférico y el submarino. Pero yo le di otra vuelta de tuerca más que es lo que yo vine a llamar vista no proporcional. De lo que he hablado hasta ahora era la vista proporcional, pero podemos hacer otra cosa. En la vista proporcional cada elemento ocupaba una unidad en esa secuencia. ¿De acuerdo? Bueno, pues eso lo podemos cambiar y podemos hacer que cada elemento ocupe la cantidad de unidades que nosotros definamos para ese elemento. Podemos usar un número en coma flotante. Tenemos que añadir otro metadato a cada nodo del árbol que es lo que ocupa ese elemento en la secuencia. Más el elemento que teníamos antes que es lo que ocupa todo el subárbol en la secuencia y que se suma automáticamente. Estos anchos se sumarían de esta manera. Se toma lo que suma todo el subárbol izquierdo más lo que suma el propio elemento más lo que suma el subárbol derecho. Todo junto es lo que ocupa todo este subárbol. ¿De acuerdo? Y así sumamos hacia arriba y de esta manera podríamos establecer una secuencia en la que cada elemento ocupa el ancho que queremos como por ejemplo la E ocupa 1,5 unidades empieza en el 0,7 porque la A ocupa 0,7 y termina en el 2,2. Con este contenedor se puede saltar a por ejemplo la posición 4 y eso nos llevaría a la G en tiempo logarítmico. podemos cambiar el ancho que ocupa cualquiera de los elementos también en tiempo logarítmico porque eso lo tenemos que ir sumando hacia la raíz y también podemos insertar y extraer en tiempo logarítmico y si también tenemos el árbol aumentado con el número de elementos de cada subárbol pues tenemos acceso aleatorio en tiempo logarítmico. Aplicaciones bueno pues son muy escasas las aplicaciones de esto son muy escasas yo no he encontrado realmente más que un ejemplo pero el ejemplo el ejemplo canónico es algo que usamos un montón de horas todos los días que es un editor de textos un archivo de texto es una secuencia de líneas que tienen cada una cierta cantidad de bytes pero no todas las mismas necesariamente es más si hacemos ajuste de párrafo cada línea ocupa varias líneas en la vertical de nuestro documento y no todas ocupan lo mismo hacemos acceso aleatorio con la barra de desplazamiento e insertamos y extraemos texto escribiendo ¿de acuerdo? y bueno pues cuando yo estaba haciendo esto investigué un poco y vi que en GTK por ejemplo usaban un árbol B más aumentado con el número de caracteres y líneas de cada de cada elemento del árbol es decir que se usa ese ancho no tiene por qué ser un escalar podría ser otras cosas y la suma no tiene por qué ser la suma aritmética se puede usar cualquier operación asociativa por ejemplo la suma y producto de matrices para representar una traslación y una rotación de esta manera podríamos tener una secuencia de segmentos de un brazo robot o de moléculas y cada una establecería el ángulo en su nexo con la siguiente el ángulo y su tamaño y lo que sea lo que ocupan y podemos averiguar la posición y la orientación de cualquiera de ellas en tiempo logarítmico podemos cambiar cualquiera de esos elementos en tiempo logarítmico y podemos insertar y extraer también programé una versión en disco es decir archivos en disco en los que tú puedes insertar un byte en medio y no te eternizas copiando el resto del archivo es como una especie de base de datos de bytes con los metadatos embebidos en el propio archivo y podríamos podríamos con ello pues eso insertar extraer y saltar a cualquier posición esto nos podría servir por ejemplo para editar archivos xml gigantes podríamos abrir un archivo xml modificar un nodo en el centro del archivo y no nos eternizaríamos copiando todo el archivo ¿de acuerdo? podríamos al vuelo editarlo y modificarlo y en realidad el reto en este caso sería decir si yo estoy insertando y extrayendo en cualquier parte del archivo ¿cómo le sigo la pista a las distintas secciones del archivo que están cambiando de sitio? pues muy sencillo con otro árbol en memoria que nos sirva de índice otro árbol aumentado en el que en cada nodo cada nodo representa una sección y en cada nodo tenemos el tamaño de esa sección por supuesto lo tenemos que mantener actualizado y tenemos que cada vez que insertamos en el en el en el archivo pues tenemos que actualizar lo que ocupa esa sección ¿vale? bien en Boost Multi Index aquí tenéis el código para para jugar con ello gracias a a mis revisores por por esta sugerencia y por sus amables comentarios también esta idea se ha propuesto para su inclusión en Boost en diversas ocasiones una de ellas la mía pero hay varias más también hay otras referencias a árboles similares en otras partes en otros rincones de la web por ejemplo en la página de este de este hombre y hay otras tres librerías de Python que prometen algo similar no sé no me he metido al detalle a ver si realmente hacen hacen esto o no hacen esto pero todo esto con la vista proporcional lo de la vista no proporcional creo que es exclusivo de mi contenedor hasta ahora ¿de acuerdo? y en fin esto es lo único que quería suscitar ese debate de si realmente esto es útil si lo necesitamos si quizás nos hemos acostumbrado al vector y a la lista a solo esas dos opciones y el mapa y el conjunto y poco más y resolvemos todos los problemas con ese martillo como si todos fuesen clavos o no es decir no sé ¿alguna pregunta? Buenas Alberto enhorabuena Gracias ¿Tenéis preguntas? ¿No? ¿Ninguna pregunta? ¿Sí? Yo tengo una realmente no entiendo cuál es la aportación porque por ejemplo la implementación de la STL que integra GCC para STD map está basada en un árbol rojo-negro entonces no sé cuál es Sí, la cuestión es que cuando tú insertas en un mapa el orden de los elementos en ese mapa lo impone la clave cuando tú insertas en un vector o en una lista tú estableces el orden que te da la gana un orden que tiene sentido para ti es una secuencia mientras que un mapa es una colección y el orden es un detalle con el que juega el mapa para implementar una búsqueda rápida pero si tú quieres tener esos elementos colocados en un orden determinado tienes que mantenerlo por otro lado con un vector o con una lista podrías en ese caso sobrecargar el operador menor que por ejemplo para el caso de la clave para forzar un orden determinado que te interese Sí, claro si tú los vas a mantener siempre en ese orden pero yo puedo coger mi secuencia extraer un elemento e insertarlo en otro sitio y en tu mapa ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta? Sí, por ahí arriba por favor Has dicho antes que el coste siempre es logarítmico y eso presupone que el árbol siempre va a estar balanceado y me gustaría preguntarte o si puedes hacer algún comentario sobre si se puede garantizar que cuando insertas un elemento y toca rebalancear el árbol el coste también es logarítmico al actualizar todos los índices Sí, sí naturalmente esto está súper estudiado y en esto se basan el mapa y el conjunto o diccionarios en otros lenguajes por si hay aquí alguien de otro lenguaje Yo utilicé árboles AVL pero en realidad es más extendido el uso de los árboles rojo-negro yo los utilicé simplemente porque estaba haciendo una prueba de concepto inicialmente y me era más sencillo pero se puede usar árboles rojo-negro o árboles B+. La restricción es que para mantener ese metadato que es el ancho de los elementos yo solo necesito actualizar anchos en el camino hasta la raíz y si está balanceado eso es logarítmico el que esté balanceado lo garantiza el que es un árbol AVL por otro lado Perfecto, gracias La última pregunta ya Hola y no es una pregunta es un pequeño comentario mira esto que has estado contando yo he estado varios años trabajando con ello y yo tengo hecha una implementación de estos árboles con el contador de posiciones y está todo en en un repositorio que es Gitab, FJ Tapia Countertree lo llamé árboles de contadores y lo tienes en implementación hecha es un árbol Red Black y con eso tienes los pseudovectores con árboles y luego tienes implementación de Set, Map Multiset y Multimap y tengo ya casi acabada la versión concurrente de todo esto que tiene más espesura pero vamos pero esa todavía no la tengo publicada vale simplemente si alguno quiere pues ahí lo tiene y ahí está Seguro que podemos compartir ideas de todas formas has implementado una cuenta de elementos simplemente ¿no? un número entero claro yo propongo ir un pelín más allá que si alguien lo quiere ahí está hecho y ya está muchas gracias y funciona bien gracias